No hay miedo, conmigo, no hay que ver Conmigo, no hay miedo, conmigo, no hay que ver Conmigo No hay miedo, conmigo, no hay que ver Conmigo, no hay miedo, conmigo, no hay que ver Conmigo, no hay miedo, conmigo, no hay que ver Conmigo, no hay miedo, conmigo, no hay que ver Conmigo, no hay miedo, conmigo, no hay que ver